El derecho a la manifestación en México en los últimos años ha causado tanta polémica, pues escudados en la constitución política del país se realizan diversas marchas, manifestaciones y bloqueos. Únicas y sencillas, seguimos manteniendo la exigencia de la presentación con vida de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa. Digo, digo, que sí es cierto, míreselos por mi padre que estaba por tierra. Y en Oaxaca pareciera que han dejado a un lado la exigencia educativa para enfocarse a cuestiones políticas envueltas en el caso Ayotzinapa, y es que diversas organizaciones y sindicatos se han sumado para exigir justicia con el mismo plan de lucha. Y en los tiempos así ha sido, y en todos los países así ha sido. A pesar de que en el artículo sexto de la constitución política expresa que se puede ejercer la movilización pero sin violencia o que provoque un delito, estas luchas que en un principio parecían buenas, poco a poco han cobijado grupos de choques que dañan a la sociedad. Nuestro reglamento nos obliga a tratar bien a toda la ciudadanía. Y ya que hablamos de daños llegamos a nuestra honorable 62ª legislatura, pues resulta que los diputados locales, ante la falta de diálogo, buscan arreglar sus indiferencias de otra manera. Los niños buenos, obedecen a sus papás, aunque no los estén vigilando. Resulta que el priista Freddy Gil se enojó porque llegó tarde a la sesión del Congreso y le pusieron falta, y lo peor, iban a descontar de su dieta pero la mensual, quien acompañado de hombres armados cacheteó al diputado de Nueva Alianza, Jefté Méndez. Y me agregó con una cachetada, pero afortunadamente me quité a tiempo y me pegó en esta parte. Venga, yo no me presto a sus enjuagues. ¿Cuáles enjuagues? Esos enjuagues. Al final lo que ponen alerta es que hombres armados entraron al Congreso local sin que los encargados de la seguridad se percataran. ¿Qué jefazo tenemos? Como premio nos envió Orlando. En donde también como ciudadanos deberíamos poner atención es en las renuncias que en los próximos meses presentarán titulares de dependencias con miras a las próximas elecciones para buscar un cargo federal. Querida Diario, hoy tuvo un sueño bien hermosísimo. Si no pregúntele al extitular de la Cevitra, Estefan Garfias, que renunció para buscar una candidatura para diputado federal, dejando tantos pendientes como el ordenamiento del transporte público en el Estado. Porque estuvo enfrente de la Secretaría, no tuvo ningún resultado, no dio un resultado favorable al transporte aquí en el centro de la ciudad. Y es así como él y muchos otros funcionarios públicos usan las dependencias, como dicen, como trampolín político. No, porque nos podemos ahorrar el dinero de los viáticos. Y recuerden, con los ingredientes necesarios, una buena machacada en el molcajete se queda y el té jolote lo presenta para MVM Televisión.